La Fiscalía del Estado de Jalisco detuvo a otra persona involucrada en la alteración de la escena donde asesinaron al exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Se trata de Juan Orlando N., quien fue capturado cuando caminaba por calles de la colonia Zona Hotelera Norte. El joven de 24 años de edad quedó a disposición del juez de control y oralidad y en audiencia inicial el Ministerio Público lo imputó. Sin embargo, su situación jurídica se definirá en un plazo de 144 horas, plazo en que se definirá si se le vincula o no a proceso por el delito de encubrimiento. A casi un mes del crimen, la Fiscalía localizó un predio donde había restos de la alfombra que fue retirada por trabajadores del restaurante Bar Distrito 5. También aseguró la camioneta en la que transportaron dicha alfombra. Tanto los restos como el vehículo ya son analizados por personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Cabe mencionar que con la aprehensión de Juan Orlando N., suman cuatro personas detenidas por alterar la escena de los hechos. Telediario Elsa Marta Gutiérrez.